Buenas noches compañeros, los países árabes y de occidente prometen 1.700 millones en ayuda para Siria, interese de esto y más a continuación. Los países occidentales y del Golfo Pérsico prometieron el miércoles más de 2.400 millones de dólares, lo que significa 1.765 millones de euros para los esfuerzos de la ONU en ayudar a Siria, donde casi tres años de guerra civil han causado el hambre, la enfermedad o el desplazamiento de millones de personas. La promesa surgió a raíz de una solicitud de la ONU de 6.500 millones de dólares en 2014, que se lanzó este mes y es el más grande de la historia de la organización internacional. Su padre, también llamado Reidev, lo mostró orgulloso, ya pasó una semana y el bebé de tan solo un mes goza de buena salud, goza sonriente entre sus hermanas y no hay ni una marca del cruel episodio que casi termina con su vida. La patrulla fronteriza de Estados Unidos dio a conocer ayer martes una de sus armas en la guerra contra las drogas. Tres robots equipados con cámaras inalámbricas que permiten a los agentes fronterizos navegar de forma remota los túneles y sistemas de drenaje que los traficantes utilizan para contrabandear drogas, armas y personas a través de la frontera. Astrónomos descubrieron por primera vez un exoplaneta que gira alrededor de un sol idéntico al de la Tierra, utilizando el buscador de planetas HARPS del Observatorio La Silla en el norte de Chile y por muestre miércoles del Observatorio Europeo ESO. El Papa Francisco sustituyó por completo a la Comisión de Cardenales encargada de supervisar el controvertido Banco del Vaticano, el Instituto de Obras para la Religión y nombró un nuevo equipo, indicó este miércoles la Santa Sede. Esto ha sido todo de mi parte, continúe con Notifides, les saludó Rosa Munguía, pase una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!